Esta mañana vamos a hablar del tema de salud, ya que conflicto justamente con lo que significa con todos los profesionales de salud. Se anuncia un paro, pero para ello justamente, para disipar todas estas preguntas, dudas, hemos invitado al doctor Richard Arias, quien es el presidente del Colegio Médico de Pando, a quien ya saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a la revista. Muy buenos días y agradecer, hermano, a la cobertura de Gonzalo, para el programa de salud. Me permite, por favor, sin duda alguna, el hecho de tenerlo acá hace de que actualicemos la información. ¿Cuál es la situación actual de los profesionales de salud? Bien, para conocimiento de la población, además de ser presidente del Colegio Médico de Pando, también presido y soy parte de la Comisión Departamental de Salud de Pando. La Comisión Departamental de Salud de Pando incluye a todos los representantes, que son de CIRME, CIRMAS, CIMRAS, también a los presidentes de cada uno de los colegios de profesionales, como es el presidente de bioquímica, presidente de odontología, de licenciados en enfermería, mi persona como presidente del Colegio Médico, de trabajo social, fisioterapeutas, y ahora que habíamos terminado de incluir a los psicólogos en la nacional. Y bueno, tampoco estamos sueltos y estamos más, qué sé yo, respondiendo también a las situaciones que se produce con la conformación de la Comisión Nacional de Salud, que sería conformada por el Consejo Médico Nacional, la Directiva Nacional del Colegio Médico, los presidentes de cada uno de los profesionales en salud, CIMRAS, CIRMES, de la caja petrolera, de la caja de la banca privada y de los privados inclusive. Entonces representamos más o menos un gran conglomerado de profesionales en salud, tanto en el sector público, en la seguridad a corto plazo y la parte privada. Muy bien. A ver, se tenía un diálogo, si mal no recuerdo, el 10 de abril, ¿no? Ya comenzó toda esta situación, pero hoy estamos justamente a 19 de mayo y la situación no está cambiando prácticamente. ¿Qué es lo que está pasando? Bien, el 10 de abril hemos tenido un inicio de diálogo con el Ministro de Salud Nacional, en el cual se ha colocado ya el pliego petitorio del S de los Profesionales en Salud desde la parte del Colegio y Consejo Médico Nacional y el CONASA, en donde tenemos más o menos 15 puntos que haber visto, donde solamente se ha iniciado con el primero. En el primero hablamos del levantamiento y la derogación de esta ley de emergencia sanitaria. Esto en el sentido de que ya no se respetan algunas situaciones y restricciones, primero que todo. Y segundo que, bueno, de alguna manera los médicos hemos visto ya la sustentación de que ya deberíamos levantar esto. Porque como no se respeta esta ley, además que es anticonstitucional, porque prohíbe o va en contra del derecho a la protesta de la parte de salud. No podemos parar cuando es un derecho de todo boliviano, una organización poblacional en la cual podemos hacer par en cuanto haya situaciones de abuso. ¿Aún en estado de emergencia, doctor? En estado de emergencia, escúcheme, nosotros tenemos ya el sustento a nivel nacional para poder levantar la situación de emergencia. Si bien sabemos que de alguna manera hay situaciones en las cuales podríamos sustentar a través de las vacunas, a través de las estadísticas que tenemos, ya hemos visto que hay una baja. Hay una baja en el sentido de que el intento de la emergencia sanitaria era disminuir el llenado de los hospitales donde no hay abasto. Entonces, de alguna manera, donde la enfermedad provoque la imposibilidad de que la asistencia de otros pacientes. Sin embargo, hemos visto en mucho tiempo que han estado vacías las camas de terapia intensiva en nuestro propio departamento. Hay uno que otro paciente, en cuatro semanas ha habido solo cuatro pacientes internados en medicina interna y por otras patologías y coincidentemente han estado con el COVID. Entonces, de alguna manera, en nuestro departamento y en los otros departamentos hemos mandado la información allá. Y el ministro viene que va a venir una quinta ola y sin embargo, en un año no han hecho la promoción como se debe de la vacuna. La vacuna hemos llegado apenas al 60% a nivel nacional y en nuestro departamento estamos en el 57%. La primera dosis y es responsabilidad del gobierno, del ministerio y de los que corresponde hacer es promocionar las vacunas y completar el este, por lo menos, la primera y segunda dosis dentro de un año calendario al 90%. Porque realmente se agradece, de alguna manera, la posibilidad de que las vacunas han sido una solución, por lo menos la más importante, la de más impacto, que ha provocado que de alguna manera las personas se enfermen y ya no estén graves y no se mueran. Entonces, la emergencia sanitaria era para que la gente no se agrave y no se muera. Sin embargo, ahora hay positivos y están paseando por la calle, están... Sin peligro de perder la vida, ¿no? Sin peligro de perder la vida, ¿no? Recordemos que cuando llegó la primera olada, teníamos un temor natural de la humanidad, de todos nosotros, incluidos los médicos, los que estamos en salud. También había un cierto temor en el cual hemos pedido las medidas de bioseguridad y todo ello. Y, sin embargo, poco a poco se ha ido perdiendo el miedo y porque ya conocemos a la primera olada, ya sabemos cómo vamos a actuar y, de alguna manera, ya la emergencia no se la puede sostener durante años. Uno ya tiene que haber previsto otro tipo de protocolos y otro tipo de atenciones ya de carácter un poco más, menos, como que dice, emergencia. Yo mismo trabajo en emergencia. Bien claro dice que emergencia es aquello que te puede llevar a complicaciones o a la muerte dentro de las primeras horas o días. Eso es emergencia. Y si no, pasa a consulta porque eso ya puede ir sin complicaciones y eso. Eso es lo que se... Esa transición no quiere aceptar de repente a nivel nacional el ministro o todo su conjunto de personas. De alguna manera hay que cambiar la actitud con la enfermedad. Hay que cambiar los protocolos y ya no denominarlo de repente emergencia sanitaria. Porque ya hemos avanzado y tenemos que seguir avanzando. Por lo pronto, eso, ¿no? Muy bien. Doctor, uno de los pedidos que se tiene en carpeta es el tema del ingreso al régimen de trabajo, ¿no? Estar es un anhelo que hace rato se viene haciendo, pero no, hasta el momento no se tiene, ¿no? Está dentro del pliego petitorio, en la ley general del trabajo. Nosotros no estamos incluidos en la ley general del trabajo. Si se dan cuenta, la mayoría de los que trabajan en oficinas, todo, bien hay una gran mayoría y gozan de una ley general del trabajo, también en el ámbito privado. Cuando la persona trabaja las ocho horas que corresponde, no trabajan en la noche. Si trabajan una hora extra, se le paga la hora extra. Si trabajan toda la noche, se le paga doble. Si trabajan en fin de semana o feriados, como es Navidad, Año Nuevo y esos feriados, el médico está ahí para atenderlo. La enfermera, la licenciada de enfermería, el camiller y todos los que trabajamos en salud, estamos ahí para atenderlo. Sin embargo, no se nos paga, como dice la ley general del trabajo. Y eso es una injusticia, es una discriminación, porque no es lo mismo trabajar de día que de noche. Es dar un doble esfuerzo, un doble esfuerzo en el que, de alguna manera, no se nos reconoce. De alguna manera, en algún momento, en vista de que no nos han podido pagar las horas como corresponden de la ley general del trabajo, han quedado de que en salud se trabaje seis horas. Y aún así, nosotros estamos luchando por querer trabajar esas ocho horas, pero que se nos pague como la ley general del trabajo. Estamos anhelando, es una lucha histórica, no es de ahora y, bueno, está parte del pliego petitorio. Entre otros, adelantar de que en esta gestión, en este año, el primero de mayo, han indicado de que van a hacer un aumento salarial a salud, han indicado de que van a agregar el 3% al básico. Sin embargo, nos sorprende y nos asusta de que haya sido inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que, de alguna manera, si se gana un poco más, por ejemplo, encima de 5 mil, que es lo que gana un profesional, esto va a ir disminuyendo en porcentaje. El monto que se va a ir en porcentaje, va a ir en desmedio de que el aumento, va a ser no muy significativo, si se puede decir, y de pronto decimos, pucha, estos dos años hemos estado en pandemia, hemos luchado. No solamente están los trabajadores en salud, sino también los profesionales en salud, sin desmerecer el trabajo que hacen los trabajadores en salud. Porque si bien cuidan la puerta, llevan camillas, está el chofer, que están involucrados, que están involucrados, pero tampoco realizan el trabajo que nosotros realizamos. Si llega un paciente al servicio, es cierto que, de alguna manera, a veces nosotros también podemos sustituir el trabajo del camillero. Llevar en la silla de ruedas cuando no está ausente. Pero es insustituible el trabajo del médico, porque el camillero no va a meterse a hacer una sutura, o hacer un procedimiento, porque no le corresponde. Y nosotros estamos expuestos y estamos frente al paciente, y sin embargo, nos viene encima un proyecto de ley que dice que van a retirarnos un porcentaje lineal respecto para el bono de vejez, que le llaman, el bono de dignidad. Que se nos va a retirar a los profesionales que van a sacar un monto determinado para ellos. Esa es una obligación del Estado, no es obligación de nosotros como funcionarios, ni como personas que trabajamos en salud. Entonces, ¿a dónde va ese aumento? En vez de aumentar, nos están disminuyendo. Y es un reclamo, y es un sentir de todos nuestros profesionales que están afectados de que, de alguna manera, no debería existir eso. En vez de reconocerlo al de salud, lo están quitando. Y están exprimiendo, si se puede decir. Doctor, para ir cerrando, se anunciaba un paro. ¿Cuál es la situación real de lo que puede acontecer mañana? Bueno, el día de mañana se va a llevar a cabo el paro. Esto es debido a los oídos oros que ha hecho el este ministro en reestablecer el diálogo. Había previsto el 10 de abril, cuando teníamos en el inicio de diálogo con él, un cuarto intermedio. En ese cuarto intermedio, él había indicado que sí iba a dar las condiciones de la locación. Iba a dar también el... Nos iba a invitar con 48 horas de anticipación a todos los que conformamos el CONASA para poder reestablecer el diálogo y hablar sobre los puntos. Nunca nos ha llegado una invitación. Es así que el CONASA le ha emitido otras invitaciones, invitándolo a otra locación en Cochabamba para que él pueda asistir y bueno, terminar el diálogo. Sin embargo, no se ha hecho presente, así que hemos hecho una determinación importante en la cual si hasta el día de ayer no había una respuesta formal del ministro para un diálogo, nosotros hacíamos el paro de 24 horas el día viernes 20, o sea mañana. Entonces, mañana pararíamos todos los profesionales en salud que estarían conformados por el PESIMRAS, el CIRMES... Con ASA. Todo con ASA, que es a nivel nacional y nosotros por ahí el CODESA. ¿Este paro 24 horas? 24 horas. Muy bien. A tomar en cuenta el servicio de emergencias no paga. El servicio de emergencias va a estar más bien más fortalecido porque nosotros hacemos paro pero no nos vamos a la casa. Nos vamos a emergencia y atendemos a los pacientes de emergencia. Muy bien. Doctor, le agradezco mucho el hecho de habernos visitado y ojalá no se solucione este tema tan pero tan primordial como es la salud. La salud de todos los bolivianos será hasta otra oportunidad y haremos seguimiento a todo esto que se está anunciando. Que tenga una hermosa jornada. Muchas gracias.